Bienvenidos a una edición más de nuestras charlas con miembros del Seminario de Cultura Mexicana. En esta ocasión tendremos el placer de escuchar la conferencia del maestro Sergio Vela titulada Moctezuma Cortés y la conquista en la historia de la ópera. Voy a presentar al maestro Vela. El maestro Sergio Vela es musicólogo, director de escena y diseñador especializado en ópera, cuyos trabajos se han presentado en México, Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Irlanda y Brasil. Estudió composición con Humberto Hernández Medrano y dirección orquestal con Rosita Geince y en la Escuela de Música de Aspen con Maurice Zitlin. Es egresado cum laude de la Escuela Libre de Derecho y cursó sus estudios de doctorado en musicología bajo la tutoría de Julio Estrada en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de ensayos sobre arte y humanidades, imparte cátedra, cursos y conferencias y es anfitrión de programas culturales de radio y televisión. Como promotor cultural fue director de la ópera de bellas artes, director general del Festival Internacional Cervantino, director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consejero artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería y director artístico del Festival de Música de Morelia y del Festival del Centro Histórico de México. Es director general de arte y cultura Grupo Salinas. Ha recibido la medalla Mozart de Austria, la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la Cruz Federal de Almérito de Alemania, la Orden Almérito de Italia, la Orden de Isabela Católica de España y la Orden de Danne Brock de Dinamarca. Desde el 2014 es miembro titular del Cereminario de Cultura Mexicana, quien le da la bienvenida en esta charla. Un saludo también a todas nuestras corresponsalías y un agradecimiento especial a la Corresponsalía de Nuevo León y a la Coordinación de Bibliotecas del Gobierno Municipal de Nuevo León por su apoyo en la difusión y como invitados especiales en esta conferencia. Traemos la palabra al maestro Vela, bienvenido maestro Vela, y les recordamos que el chat de nuestro canal de YouTube permanecerá abierto para recibir sus preguntas y comentarios que transmitiremos al maestro Vela al final de la charla. Maestro Vela, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Edith. Gracias por la introducción, por la gentil presentación. Gracias a todos los que están conectados a cada una de las corresponsalías. Es un enorme gusto que, a pesar de las restricciones que tenemos todavía para llevar a cabo las actividades de manera presencial, podamos utilizar la tecnología para compartir con ustedes las distintas ramas del conocimiento que están representadas a través de los integrantes del Seminario de Cultura Mexicana. Y en mi caso, bueno, pues quiero subrayar el hecho de que inicialmente esta charla la íbamos a llevar a la limón el doctor Eduardo Matos Moctezuma y un servidor como hicimos hace algún tiempo en ocasión del Festival del Centro Histórico en el Colegio Nacional. Sin embargo, por cuestiones de agenda del doctor Matos no fue posible que nos acompañara y decidí, bueno, llevar a cabo de cualquier manera la charla haciendo los ajustes y extendiendo un poco la reflexión. La fecha posiblemente sea inmejorable, salvo que el día de mañana hubiera una conferencia porque justamente el día de mañana se conmemoran 500 años de la rendición por parte de Cuauhtémoc ante Hernán Cortés y sus aliados, de tal suerte que comienza hace 500 años el largo proceso de mestizaje que es fuente de nuestra identidad. Por supuesto, para el público mexicano hablar de la conquista en el terreno operístico, hablar de Cortés y de Moctezuma resulta muy atractivo por el solo hecho de tratarse de figuras y acontecimientos fundacionales de nuestra identidad. Sin embargo, debo decir a ustedes que no abundan las óperas sobre estos temas, óperas de factura mexicana, no abundan los compositores de México, los libretistas de México que hayan trabajado este asunto con detenimiento. Más bien, las óperas que hay al respecto son excepciones que confirman una regla general. Y la regla general es que de este tema se ha ocupado ante todo la creatividad europea y en menor medida, por cuestión cronológica, la estadounidense en tiempos recientes. Y podríamos empezar por preguntarnos por qué ha sido así. Bueno, aventuro la hipótesis de que el hecho de la conquista sigue siendo tan complejo y tan indigesto, si me permiten ustedes la expresión, para muchos de los artistas mexicanos e incluso para mucho del público mexicano, que ha sido eludido o se le ha dado la vuelta para ocuparse los compositores y libretistas de ópera de otros temas. Pero hay razones de mayor peso, razones estrictamente artísticas y culturales que explican el hecho de que la conquista Moctezuma y Cortés hayan figurado desde tempranamente más en el viejo mundo que en el nuevo mundo. La primera de ellas es que cuando ocurrieron los hechos, que ahora conmemoramos como quinto centenario y desde hace casi dos años conmemoramos el quinto centenario del encuentro físico entre Cortés y Moctezuma. Eso ocurrió el 8 de noviembre de 1519. La ópera aún no existía. Existían antecedentes de lo que después se llamará ópera. Sin embargo, no teníamos todavía en Occidente una expresión artística identificada como tal, como ópera. Sí había representaciones escénicas cantadas, pero en realidad la ópera es casi un siglo posterior, el nacimiento de la ópera es casi un siglo posterior a la conquista de México. La ópera tiene una fecha muy precisa. El año de 1598 fue el año en que se hizo la primer ópera, una Daphne de Jacopo Peri. Sin embargo, en realidad la primera ópera importante data del 24 de febrero de 1607, que es el estreno de Orfeo de Monteverdi en la corte ducal de Mantua. Subrayo esto por varios motivos. En primer lugar, porque al cabo de pocas décadas, Monteverdi se trasladará de Mantua hacia Venecia y en Venecia, en vida de Monteverdi, la ópera comenzó a ser presentada ya no por invitación de un noble a su palacio, como ocurrió con el Orfeo, sino que el público acudía a un teatro, pagaba un boleto. En vida de Monteverdi había cinco teatros de ópera abiertos en Venecia, lo cual quiere decir que el éxito o la conquista misma de la ópera fue de un vigor inusitado. Ahora bien, por otra parte, es importante saber que el paso de un entretenimiento cortesano a una forma de esparcimiento cultural público implicó también una toma de conciencia de muchos temas que abundaban en la literatura y con posterioridad temas históricos. Con esto lo que quiero decir a ustedes es que en el primer siglo de historia de la ópera, es decir, el siglo XVII, la proliferación de temas fantasiosos, de temas mitológicos, de temas legendarios, de temas que tienen un antecedente literario muy arraigado, es la norma. Lo excepcional es hablar de temas históricos. Por ejemplo, cuando Claudio Monteverdi escribe su última ópera en 1642, la coronación de Popea, va un poco a contracorriente porque alude a un hecho histórico, el segundo matrimonio del emperador Nerón. En fin, es una obra interesantísima, pero no nos vamos a detener en ella. Lo que importa es saber que en esas primeras décadas de historia de la ópera, los hechos históricos no eran la fuente primordial de inspiración ni para libretistas ni para compositores, sino más bien eran la mitología, las leyendas y la gran literatura en torno a la mitología y las leyendas, de tal suerte que empiezan a proliferar óperas sobre todo tipo de temas fantásticos. Y esto lo podemos vincular directamente con el fenómeno del descubrimiento del nuevo mundo, que es a lo que quiero dedicar unos cuantos minutos de reflexión. Figúrense ustedes que con la confirmación de la esfericidad del mundo a partir de los viajes de Colón y después los trabajos de Vespucio y los viajes de circunnavegación de Magallanes y de Elcano, la percepción entera de los occidentales sobre el mundo cambió. Y me refiero a los occidentales porque la cultura occidental es la única que en su momento intentó entender todo el mundo y explorarlo y describirlo. Y además, criticar ese mundo y criticarse a sí misma. Esos son méritos de la cultura occidental que no podemos soslayar, por más que tengamos hoy en día una amplia valoración de la diversidad cultural. Pero cuando nos referimos a un tema como la conquista, como haré un poco más adelante, pues evidentemente estamos frente a culturas disímbolas, discordantes, y no podemos suponer que vamos a valorar con criterios del siglo XXI lo que corresponde con criterios ancestrales de otros siglos, que eran los que prevalecían cuando las obras de arte que vamos a explorar fueron elaboradas. Pero lo cierto es que la transformación cultural del mundo a partir del descubrimiento de América, y lo llamo así por economía de exposición y no para tomar un partido, se ha hablado de encuentro de dos mundos, en fin, hay muchas formas de denominarlo. Pero bueno, ese encuentro, ese descubrimiento, transformó la mentalidad de tal modo que el escepticismo se hizo presente, no en balde, es el siglo, el siglo XVI, en que se contesta la autoridad ancestral del papado, empieza el protestantismo, hay una división, una auténtica decisión en el panorama europeo que dará pie un siglo después, o menos de un siglo después, a la cruenta guerra de los 30 años, que fue la guerra más sangrienta de todas hasta que llegó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y se buscaba en el nuevo mundo hallar la confirmación de ideas, leyendas, mitos, o supersticiones de antaño. De ahí que se buscara el dorado, el ofir, la fuente de la eterna juventud, ciudades perfectas, sociedades miríficas, y claro, esto propició un cúmulo de exploraciones y de descubrimientos, pero al mismo tiempo implicó también la decepción de no haber encontrado todo aquello a lo que hacían referencia los mitos y las leyendas orientales, perdón, ancestrales, no orientales. Ahora bien, una vez que la ópera gana la aprobación generalizada del público en Italia, empieza una larga conquista o un fenómeno que culturalmente se denomina de recepción de la ópera. La ópera es un producto italiano de exportación, pero en cada uno de los lugares donde la ópera fue recibida existieron matices. Hubo tal cantidad de matices que dependía de las tradiciones locales. Por ejemplo, la ópera francesa tuvo una preponderancia de cuadros coreográficos, bueno, entre otras cosas porque al rey que patrocinó la llegada de la ópera a Francia, Luis XIV, le gustaba mucho la danza y la patrocinaba. De hecho, le gustaba bailar. Entonces, la ópera francesa desde el principio tuvo el ingrediente coreográfico como un elemento muy importante. En Inglaterra hubo una postergación de la llegada plena de la ópera porque durante la llamada República de Cromwell, la Commonwealth, por fanatismo religioso, las representaciones teatrales fueron prohibidas como algo frívolo y al final de cuentas tardó la ópera en llegar y cuando llegó, llegó de la mano del teatro de prosa. Es decir, en realidad eran aderezos musicales de mayor o menor envergadura unidos a una obra de teatro que se declamaba y no necesariamente que se cantaba. Pero bueno, no vamos a hacer toda la excursión por la historia de la ópera. Lo que sí importa saber es que a finales del siglo XVII, es decir, del primer siglo de historia de la ópera, por primera ocasión aparece la figura de Moctezuma en una ópera. Pero no es una ópera, curiosamente, italiana, no es una ópera ni siquiera latina, es una ópera inglesa. Y de hecho podríamos hablar de una semiópera porque tiene este ingrediente de teatralidad no puesta en música que todavía prevalecía. La primer gran ópera inglesa fue Dido Yeneas de Henry Purcell, es el padre de la ópera inglesa, y Purcell previamente hizo una obra que se llama The Indian Queen, La Reina India, donde con gran imaginación, pero con un desconocimiento de la historia y la geografía que si doliera hubiera hecho que Purcell estuviera en un grito junto con su libretista, suponen, el libretista y Purcell, una guerra, una contienda bélica entre los incas y los aztecas, como si fueran pueblos que colindaran. Es decir, un problema territorial, donde Moctezuma aparece no con la entidad y la dignidad de un monarca, de un tlatoani, un wey tlatoani mexica, sino más bien de un importante guerrero del lado, por supuesto, de los aztecas en esa contienda, que se resuelve al final de cuentas con alianzas un poco imitando los fines de guerras europeas. Incas y aztecas se alían a través de matrimonios y, consecuentemente, los sucesores de esos matrimonios provenientes de pueblos distintos serán herederos de ambos imperios. Esto es un antecedente de gran importancia, porque quiere decir que en el momento en que Europa no ha agotado, pero ha explorado extensamente los temas mitológicos y los temas legendarios y los temas que aparecen en la literatura fantástica de aquella época, donde incluso elementos tan estimulantes como la Jerusalén liberada, Torcuato Tasso, o el Orlando furioso de Ludovico Ariosto, son fuentes casi inagotables para hacer libretos de ópera. Y recordemos que la ópera es, ante todo, teatro, cuyo vehículo de expresión es estrictamente musical. Bueno, pues quiere decir que a finales del siglo XVII comienzan a tener presencia en la vida creativa de los autores operísticos los hechos históricos. No con el rigor, con la acuciosidad ni con la valía académica que hoy podríamos exigir de un estudio estrictamente histórico. Sin embargo, el arte no pretende hacer historia, no pretende explicar la historia, sino tomar, si se parte de un hecho histórico, tomar ese hecho histórico e interpretarlo de una manera creativa y propositiva. Así pues, llegamos al siglo XVIII, el segundo siglo de historia de la ópera y posiblemente el más rico de los cuatro y pico siglos de historia de la ópera que llevamos hasta ahora, el más rico en óperas sobre estos temas, sobre Moctezuma, sobre Cortés y sobre La Conquista. Y podríamos decir que el fenómeno por el cual La Conquista, estoy igual reduciendo por economía de exposición, sin referirme en este momento a los personajes protagónicos, el hecho de tomar La Conquista como un estímulo dramatúrgico para hacer ópera obedece a la circunstancia propia del siglo XVIII en que la ópera se convierte en un vehículo de exploración de la historia para justificar una estructura política determinada. Me refiero al despotismo ilustrado. El siglo XVIII, siglo de las luces, siglo de la ilustración, siglo en el que el ser humano occidental, después del profundo desasosiego que le causó darse cuenta que todas las verdades de antaño habían sido derruidas con el descubrimiento de América y la circunnavegación, que todo aquello que se creía verdadero resultó no serlo, pues entonces la razón desde el siglo XVII se convirtió en el asidero fundamental. la filosofía de Leibniz o la de René Descartes tienen una importancia mayúscula y esto se traslada al mundo político, al mundo jurídico, a la matemática, a la ciencia natural y claro, la razón implica una idea que va a probarse y también va a fracasar, que es el hecho de que un gobernante bien educado, un gobernante que tiene instrucción, iluminación intelectual y consecuentemente sabiduría, se conducirá de manera virtuosa y guiará a sus súbditos hacia un camino de felicidad. Esa es la filosofía latente en el despotismo ilustrado, le damos el poder a quien sabe y sabe porque tiene una educación lo suficientemente valiosa como para que se conduzca de modo virtuoso. Entonces, durante el siglo XVIII en la ópera ocurren cosas importantísimas de manera formal y después comentaré las de manera material. Formalmente se separan los elementos de comicidad que en las óperas del siglo XVII estaban incorporados a la acción principal como pequeños momentos de relajamiento. Aparecían los graciosos, los cómicos, según los cánones del teatro del siglo de oro español, el teatro francés, el teatro isabelino. Por supuesto, Shakespeare utiliza un montón de estos personajes chuscos, ligeros, en medio de una tragedia para aligerar la acción. Bueno, pues en el siglo XVIII con un rigor intelectual que se convirtió casi, diríamos, en rigidez, pero se puede explicar, se separan. Los elementos de comicidad van a formar parte de intermedios, van a formar parte de otras obras o incluso se llegará a partir de comienzos del XVIII en Nápoles a hacer óperas que sean totalmente cómicas, pero que son ante todo actuadas por actores que pueden cantar, no por cantantes que tienen una gran sofisticación vocal. Para eso estaba la ópera seria y la ópera seria se centra en temas históricos manipulándose los temas históricos para justificar una moraleja optimista, un final feliz, que corresponde con la idea del despotismo ilustrado. La felicidad de los pueblos se alcanza si los gobernantes, si los líderes militares y los caudillos se conducen de manera virtuosa, generosa, magnánima, con valentía, con arrojo, pero no con temeridad, con razón, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo el tema de Cortés, de Moctezuma y el hecho de la conquista va a cobrar una importancia de veras mayúscula, casi diríamos inusitada. ¿Por qué? Bueno, porque es un ejemplo extraordinario y muy cercano a la conciencia europea el hecho de la conquista de América. La conquista de América transformó ese mundo, sí, databa de 150 o 200 años antes, pero sigue siendo históricamente muy reciente, es mucho más reciente que hablar de hechos históricos romanos y además las consecuencias de esa conquista pues empiezan a sentirse con todo vigor en Europa desde muy tempranamente y así con la ópera seria configurada a partir de un ideal estructurante de un libretista llamado Pietro Metastasio se convierte en la forma predominante de expresión de estos temas. Aclararé antes de entrar en estos temas a qué me refiero con la ópera seria y quién era Pietro Metastasio. Bueno, Metastasio, comienzo por él, fue un gran libretista nacido en el año de 1698, vivió muy largamente, llegó a ser octogenario y es autor de unos 40 libretos. Esos 40 libretos, además de sus obras poéticas de una extraordinaria calidad, son libretos basados en temas históricos. Pero no sólo eso, esos libretos fueron puestos en música infinidad de veces. Existen decenas de óperas compuestas con base en esos libretos. Hay más de 900, son casi mil óperas registradas, a lo mejor hay otras de las que no sabemos, con textos de Pietro Metastasio. Obviamente Metastasio no trabajaba con estos compositores, sino que ellos tomaban un libreto que ya había sido musicado por otros autores y lo ponían en música. Bueno, Metastasio en sus libretos junto con un gran teórico, Apóstol Oxeno, que también fue libretista, decidieron que en la ópera lo que debía prevalecer era una estructura en la cual los recitativos, aquellas partes que acompañadas del continuo, es decir, el clave y la viola da gamba o el violonchelo, van apoyando una especie de declamación. Los recitativos, decía yo, recitados que eran entonados, debía haber total inteligibilidad del texto porque la acción propiamente se desenvuelve ahí. Los conflictos dramáticos ocurren en los recitativos. Al término de un diálogo en recitativo o incluso de un monólogo, un personaje hace una reflexión y expresa emociones. Las emociones se expresan en las áreas que son los momentos plenamente cantados con profusión de ornamentos, con una estructura tripartita para repetir la primera parte y poder adornarla mucho más, lo cual permitía el gran lucimiento de los intérpretes. Entonces, la acción iba avanzando a través de recitativos, la acción se interrumpía con el área, el público aplaudía la expresión musical y se pasaba a un siguiente recitativo y así sucesivamente hasta culminar cada uno de los tres actos en que se dividía una obra operística. Ahora bien, esto dio como consecuencia, por supuesto, un incremento en el interés del público sobre los intérpretes porque el lucimiento de los cantantes era mayúsculo en las áreas y con el correr del tiempo la ópera seria evolucionará, pero eso es auténticamente harina de otro costal. Ahora nos vamos a centrar en las óperas serias que fueron compuestas en el siglo XVIII con base en ese modelo metastasiano, como le podríamos llamar, por distintos compositores y subrayo el hecho de que es inevitable para el siglo XVIII que los libretistas y los compositores tomen un cierto partido en torno a hechos que de suyo son conflictivos. Una conquista, una derrota de un pueblo y la imposición de un nuevo orden es esencialmente conflictiva. La primer gran ópera sobre Moctezuma se denomina Moctezuma sin la N o sin la C. Hay muchísimos Moctezumas, hay Moctezuma, Moctezuma era el nombre original en náhuatl, bueno, pero esta se llama Moctezuma y es una ópera de Antonio Vivaldi, una ópera tardía de Vivaldi que se llama así Moctezuma y el libreto es de Alvise Justi. Esta ópera Moctezuma es posiblemente una de las más famosas en primer lugar porque es de Vivaldi y Vivaldi pues es un compositor apreciadísimo. Casi nadie recuerda que Vivaldi escribió decenas de óperas, escribió más de 45 óperas, pero todo mundo recuerda su música instrumental, sus conciertos para violín, etcétera, etcétera. Pero Vivaldi tardíamente, ya muy avanzada su carrera, escribió esta ópera, Moctezuma, en la que él y su libretista consideran que el hecho de la conquista es benéfico, benéfico para todos, benéfico obviamente para los conquistadores, pero también para los conquistados, porque los conquistados se convertirán al catolicismo. ¿Y por qué Vivaldi toma un partido tan marcadamente favorable hacia la religión? Pues porque Vivaldi era sacerdote, Vivaldi era el padre, el preterroso, le decían el padre rojo porque era pelirrojo, el preterroso que oficiaba misa y por supuesto defiende la idea de que hay una sola religión verdadera. Las religiones solían afirmar ante todo la veracidad con exclusión de otras interpretaciones, es decir, consideraban que su perspectiva era el único camino y se entiende que así funcionen las religiones en términos teológicos, aunque hoy en día haya mucha discusión al respecto. Pero entonces la ópera de Vivaldi es famosísima primero que nada por ser de Vivaldi. En segundo lugar es famosísima porque estuvo extraviada durante mucho tiempo. El gran escritor cubano Alejo Carpentier escribió una novela corta que es concierto barroco en la que se cuenta como un rico indiano, es decir, un individuo proveniente del Nuevo Mundo pero enriquecido, va de visita a Europa, va a Venecia y en Venecia en un encuentro con Vivaldi le cuenta cuáles son los hechos fundamentales del establecimiento de la Nueva España y la imaginación fabril de Vivaldi se entusiasma, se estimula y entonces surge esa ópera. Cuando Carpentier escribió concierto barroco, el Motezuma de Vivaldi no había sido rescatado. Conocíamos el libreto de Alvis de Justi pero no teníamos la partitura y es que la partitura en Venecia fue prácticamente desapareció. Yo tiendo a no decir que las cosas se han perdido o han desaparecido porque siempre confío en que un día aparezcan pero bueno, se extravió y no ha aparecido. Pero apareció mucho más adelante en circunstancias muy peculiares. Resulta que Vivaldi había enviado la partitura a la Academia de Canto de Berlín y en Berlín se archivó esa partitura pero a la caída de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial esos archivos fueron llevados a la Unión Soviética y solo después de la caída de la Unión Soviética pasando por Ucrania los archivos fueron restituidos a la Academia de Canto de Berlín sin siquiera haberse preocupado por indagar qué contenían esos archivos. Bueno, una vez que pudieron ser consultados en Berlín resultó que ahí aparecía el Motezuma de Vivaldi casi completo. Faltan varios números del acto primero los iniciales y un par de números del acto tercero de tal manera que cuando se hace Motezuma de Vivaldi hoy en día hay que hacer alguna reconstrucción de pasajes que todavía no han aparecido. Pero tomemos el caso del Motezuma de Vivaldi como un clásico ejemplo de una ópera en que por virtud de las convicciones del libretista y del propio compositor el partido se toma a favor de la conquista misma. ¿Por qué? Porque habrá una evangelización que permitirá salvar almas. Pero no solamente eso. Los hechos históricos son manipulados de tal manera que Moctezuma accede prácticamente a la conquista. Se persuade, queda persuadido por la pertinencia de la conquista y se establecen otra vez alianzas dinásticas para que el gobierno de México incorpore lo mismo sangre mexica que sangre española. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo y con estos ejemplos quiero subrayar el carácter preponderante de estos títulos pero por supuesto no se trata de agotar el listado porque hay decenas y seguramente llegan a ser centenares de óperas a lo largo de la historia de la ópera sobre la conquista o sobre Cortés o sobre Moctezuma. Hay un personaje importantísimo un músico napolitano llamado Gianfrancesco de Mayo se escribe de Majo de Majo Mayo es una y esa y es una y larga que casi no existe ya en Italia Gianfrancesco de Mayo decía yo a ustedes compositor napolitano fue ampliamente apreciado por un jovencísimo Mozart Mozart no solía prodigar elogios a sus colegas porque tenía conciencia de que su música era mejor sin embargo había algunos músicos a los que respetaba muchísimo por supuesto a Händel por supuesto a Haydn a Gluck y entre los músicos que respetaba y así lo escribe Mozart en una de sus cartas es Gianfrancesco de Mayo pero además Nápoles era la capital musical católica tenía en la primera parte del siglo de 18 ocho conservatorios abiertos de tal manera que proveía de músicos a todas las cortes católicas europeas entonces Gianfrancesco de Mayo trabajó con un libretista llamado Vittorio Amedeo Chiña Santi y este personaje Chiña Santi es importantísimo porque el libreto del Motezuma que trabajó para Gianfrancesco de Mayo fue puesto en música no solamente por de Mayo sino por otros grandes compositores de la época Chiña Santi se preocupó por estudiar la historia y en particular utilizó como fuente las narraciones de Antonio de Solís y Riva de Neira y entonces la visión de Chiña Santi y consecuentemente de la ópera Motezuma de Gianfrancesco de Mayo es una versión podríamos decir muy equilibrada hay seis personajes nada más imaginen contar una épica de la dimensión y repercusión como es la conquista Cortés y Moctezuma con tan solo seis personajes bueno uno es por supuesto Moctezuma sabemos que Moctezuma se sentía atraído a la vez que intimidado y suspicaz con respecto a Cortés y esa atracción ¿quién es ese otro? quiero entender al otro la compartía Cortés entonces es el segundo personaje Fernando Cortés el tercer personaje se llama Guacocinga que podemos hallar el eco de Cuauhtémoc Guacocinga Guatemosin o Guatimosin era como los españoles transliteraban el nombre de Cuauhtémoc no es aquí un sobrino de Moctezuma un guerrero sino es la prometida de Moctezuma y se opone de manera radical a cualquier pacto con los españoles entonces equivale a la figura de Cuauhtémoc incluso en la ópera llegará a incendiar Tenochtitlan para que no caiga en manos de los españoles que mutatis mutandis es un poco lo que ocurrió la resistencia tenaz de Cuauhtémoc propició la destrucción de la ciudad porque estaba asediada el cuarto personaje es un general leal leal a Moctezuma y a las tradiciones preexistentes se llama Pilpatoe mientras que hay un general llamado Teutile que representa a los pueblos indígenas aliados de Cortés ya sabemos que la conquista no pudo ocurrir de no haber contado Cortés con la alianza de todos los pueblos circunvecinos que sojuzgados por los aztecas decidieron enfrentárseles numéricamente hubiera sido imposible la conquista a manos de los españoles entonces Teutile es el quinto personaje y que representa a los tlaxcaltecas y en general a todos los aliados indígenas de Cortés en contra de los aztecas y por último el sexto personaje se llama Lizinga y es la traductora consecuentemente es la Malinche bueno con esos personajes se cuenta la historia que si termina con la muerte de Moctezuma con la destrucción de Tenochtitlan pero al mismo tiempo con una pacificación que es lo que nos permite vislumbrar el establecimiento de un nuevo orden una nueva sociedad que a la postre será la nueva España esa ópera estuvo perdida también durante mucho tiempo hasta que en el a finales del siglo pasado un gran musicólogo y querido amigo Antonio Florio especialista en la escuela napolitana la había estado hurgando buscando la encontró en una biblioteca la biblioteca más antigua de Lisboa porque la ópera había sido enviada de Turín donde se estrenó en 1765 a Lisboa para una posible representación no sabemos si se presentó en Lisboa o no pero ahí apareció el manuscrito y la ópera fue reestrenada en el año 2003 en Nápoles y en Alemania con la dirección musical de Antonio Florio y con una puesta en escena de mi autoría tratando justamente de sintetizar todos estos hechos históricos de una manera coherente una tercera ópera sobre la cual quiero detener la mirada en cuanto a las óperas del siglo XVIII se llama Montezuma y es del compositor alemán Karl Heinrich Graun esta es una ópera que ha tenido también una buena divulgación similar a la de a la de Vivaldi pero la perspectiva es totalmente distinta es más diría es una perspectiva opuesta a los españoles porque el libreto de esta ópera de Karl Heinrich Graun fue escrito nada menos que por Federico el Grande de Prusia por el déspota ilustrado para excellence ese déspota ilustrado que era enemigo de la política española era enemigo de la corona española que era protestante entonces se opone al catolicismo pero no solamente eso sino que retrata las virtudes que preconiza de su propio gobierno en Moctezuma entonces resulta que Moctezuma figura como una especie de déspota ilustrado avant la letra 200 años antes la ópera comienza con un monólogo bueno más bien un diálogo pero el primer parlamento de Moctezuma con Teseuco uno de sus secuaces dice Il Messico è felice está escrito en italiano y dice que la felicidad de México deriva de la prudencia con la que él gobierna e incluso alude no solamente a la armonía con la que se vive con la naturaleza si había muchísima armonía por supuesto de los mexicas con el valle de México pero casi parece ser un monarca protoecologista pero habla de que Moctezuma ha promulgado una ley de libertad de cultos lo cual históricamente es una tontería Moctezuma nunca hizo tal cosa pero Federico el Grande sí Federico el Grande sí promulgó una ley de libertad de cultos entonces claro cuando termina la ópera el Montezuma de de Graun con libreto de Federico el Grande de Prusia el canto final es de dolor porque ha quedado destruida una sociedad ejemplar que cayó en manos de los bárbaros españoles como verán ustedes con estas tres óperas refiriéndonos tan solo al siglo dieciocho podemos entrar directamente al tema de la de la ópera en el siglo diecinueve de las óperas en el siglo diecinueve no hay tantas pero lo que hay es muy importante sobre todo sabiendo que las óperas del siglo dieciocho implican una perspectiva política como lo he evidenciado una toma de partido ojalá tuviéramos la oportunidad de ver y escuchar un cúmulo de ejemplos pero eso la verdad nos tomaría muchísimo tiempo con el que no contamos pero vamos a poner un pequeño fragmento de la siguiente ópera y voy a procurar no decirles todavía nada de esta ópera sino hasta que podamos explicar de qué trata esto permítanme un momento una marcha perdón tengo que compartir un momento tengo que compartir todavía la pantalla para que esto pueda funcionar permítanme para que sea ¡Gracias! 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 Fue estrenada en el año 1809 en París. Gaspar Spontini es el compositor, compositor italiano, napolitano, que marchó a Francia y en Francia se convirtió en uno de los compositores predilectos de Napoleón Bonaparte. Existía en Francia una larga tradición de que la actividad operística, particularmente en París, era fastuosa, porque desde la llegada de la ópera a Francia con Luis XIV, el rey tenía la extravagancia de un ensamble de violines, de cuerdas, de 24 músicos y además tenía una gran banda de instrumentos de metal y percusiones que lo acompañaban en sus partidas de cacería y amenizaban las cenas. Pero además, como le gustaba bailar, tenía cuerpo de ballet y, consecuentemente, con la ópera llegó coro. Entonces, digamos que las fuerzas artísticas de la ópera de París, desde que era Académie Royal, Academia Real de Música o Académie Imperial, como fue con Bonaparte y hoy en día Ópera Nacional de París, las fuerzas artísticas siempre fueron profusas. No solo eso, se exigía que se usaran, porque como estaban permanentemente pagadas, los compositores debían aprovecharlas. Había, si me permiten la expresión un tanto coloquial, que desquitar lo que ya estaba cubierto económicamente y hacer un gran espectáculo. Entonces, en 1809, Spontini contribuye al establecimiento de un modelo operístico que se llama Grand Opéra. La gran ópera parisina era fastuosa, espectacular, usaba temas históricos y el público mayoritariamente era aristocrático. Tanto el de la vieja aristocracia, que se había salvado después del terror revolucionario, como el de los parrenus, los nuevos aristócratas del efímero imperio de Napoleón. Esos iban a la gran ópera y el libreto de Victor Joseph Etienne de Jouy y de Joseph Alphonse Desmenard nos cuenta la historia de la conquista de México totalmente sesgada. Primero, Napoleón quiere utilizar esa ópera para explicar también la pertinencia de invadir España. Impuso como rey de España a su hermano José José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, contra el cual hubo muchísima rebelión. Incluso el inicio de la independencia mexicana es al grito de Viva Fernando VII, porque Fernando VII había sido desplazado del trono y el trono español estaba en manos de José Bonaparte. Pero lo que importa en términos artísticos, además de contar a ustedes que la ópera es una belleza, pero es una sarta de despropósitos históricos, para pacificar las cosas, Moctezuma decide casar a su hija con un hermano de Cortés, Ramiro, que lo está acompañando. Bueno, Cortés no llegó con hermanos, pero sí sabemos, por supuesto, que Isabel de Moctezuma, la antigua Tecuichpo, princesa, hija de Moctezuma, fue entregada por Moctezuma a Cortés. Entonces, se manipulan los hechos, pero digamos que se pacifica la circunstancia justamente con la unión matrimonial de Ramiro Cortés con la hija de Moctezuma. Y Moctezuma está consciente de ello y celebrando el hecho de que haya un desenlace favorable al final de cuentas. Hay varias óperas adicionales italianas, la de Vincenzo Luigi Ricci, que se llaman Fernando Cortés o la conquista del México. Y debemos llegar hasta el año 1871 para encontrarnos con la primer ópera importante que trate sobre Cuauhtémoc. Y esa sí es una ópera mexicana. Es la ópera guatemocin, escrita en italiano por un compositor aficionado llamado Aniceto Ortega. Aniceto Ortega fue, ante todo, un médico. Pero le gustaba la música y compuso una ópera, no de grandes vuelos artísticos, pero es una ópera en un solo acto que consta justamente de la rendición de Cuauhtémoc ante Cortés. Importantísimo resulta que esta ópera fue estrenada por Ángela Peralta, la gran cantante mexicana que falleció en Mazatlán y que participó en el estreno también Enrico Tamberlich, que era uno de los tenores muy socorridos en Italia. En aquella época, México no contaba con una institución operística permanente, sino que más bien venían compañías itinerantes. Y aprovecho este comentario para decir que la llegada de la ópera al Nuevo Mundo ocurrió desde el año 1701. La primera ópera compuesta en el continente americano se llama La Púrpura de la Rosa. No tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, pero es una información que me parece que da contexto a los hechos históricos. Con música de Tomás Torrejón y Velasco y con libreto, ya había fallecido, pero el libreto es el de la autoría de Pedro Calderón de la Barca. Esto es importantísimo. Fue estrenada en la Corte Virreinal de Lima y después se presentó en la Corte Virreinal de México. La primera ópera mexicana compuesta en México es la Parténope de Manuel de Sumaya. Y tenemos el libreto, pero desafortunadamente la partitura aún está extraviada. Como les digo, confío en que en algún momento aparezca. Es importante saber que en el siglo XVIII no hay óperas autóctonas, por así decirlo, o locales o regionales sobre la conquista, o al menos no de las que tengamos noticia o relevancia. Entonces, es en realidad hasta el guatemocin de Aniceto Ortega que el tema de la conquista aparece, y solo esporádicamente, de manos a manos de un compositor mexicano y en este caso un autor ante todo aficionado. En 1874, Ruperto Chapí, gran compositor español, especialista en Venezuela, escribió Las naves de Cortés, que es una obra muy importante. Pero pasará mucho tiempo antes de que reaparezca el interés sobre el tema. Ya ocurre en tiempo muy reciente. Hace menos de 60 años fue estrenada en el año de 1964, Montezuma de Roger Sessions. Sessions, se escribe Sessions, con doble S en la segunda. Roger Sessions, gran compositor estadounidense, trabajó con un libretista estadounidense de origen italiano, Antonio Borghese, un libreto en inglés. Ese libreto tiene la virtud de estar inspirado directamente en la historia de la verdadera conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. El libreto está escrito fragmentariamente en varias lenguas. Fue estrenada en alemán porque fue estrenada en Berlín en 1964 y después en Boston. Fue presentada en una producción inolvidable de Sarah Caldwell, dirigiendo ella musicalmente. Era la directora de la ópera de Boston en 1976. Y llegó a preparar la coreografía Amalia Hernández. Esta es posiblemente una de las más interesantes óperas, a mi juicio, de las mejor compuestas, de las más propositivas en términos musicales. Sigue el lenguaje del lado de Cafounía. Es un lenguaje de música propia de los años 60 del siglo pasado, pero dramatúrgicamente tiene una importancia de veras singular. Poquito más adelante, en el año de 1989, el compositor francés Jean Proudomidé, con la colaboración de Jean Rueau, escribieron La noche triste, que es una importante ópera estrenada en Nancy. Y posiblemente de las óperas recientes, una que sí se ha presentado en México, se presentó quizás hace una década más o menos en el marco del Festival Internacional Cervantino, quizá un poquito más, es La conquista de México de Wolfgang Rimm. R-I-H-M. Rimm escribió una extraordinaria ópera utilizando como parte del texto materiales del gran escritor francés Antonin Artaud. Entonces, esa ópera en alemán, Die Eroberung von México se llama, La conquista de México, tiene una importancia de primerísima magnitud, junto con el Montezuma de Roger Sessions, que ya he mencionado. Ya en este siglo, Lorenzo Ferrero, tras una idea de Alessandro Barico y con el libreto trilingüe, esto es muy importante, de Francis Cartunen, escribió la ópera La conquista, de la cual hizo después toda una suite sinfónica, que se llama Así la conquista, pero que tiene distintos episodios, La matanza del Templo Mayor, La noche triste, etcétera, etcétera, que fue estrenada en Praga en 2005. Como verán ustedes, la cosecha de óperas en torno a Moctezuma, Cortés y La conquista es mayúscula. Aquí he mencionado las más relevantes, las más significativas, aquellas sobre las cuales podemos tener con mayor facilidad acceso a los materiales, pero todavía quisiera yo subrayar algunos puntos antes de pasar a la sesión de respuestas que pueda yo brindar a las preguntas que amablemente hayan dirigido a través del chat. Cuando la ópera Moctezuma de Vivaldi fue reencontrada y finalmente se hizo realidad el sueño de Alejo Carpentier, fallecido mucho tiempo antes, de que apareciera un día esa partitura extraviada, el interés que suscitó esta obra en México fue, como podrán ustedes imaginar, mayúsculo, la primer gran ópera sobre la conquista de la autoría de Vivaldi. Pero cuando muchos de los interesados leyeron el libreto se sintieron profundamente decepcionados, porque como les he dicho, se trata de una ópera que toma partido a favor de la evangelización como corresponde a un sacerdote católico como era Vivaldi. Entonces, yo recuerdo que el notable violinista y gran investigador Samuel Maínez propuso hacer el Moctezuma de Vivaldi, pero con un nuevo libreto que incorporara la visión de los vencidos. No solamente eso, que tendiera mucho más al equilibrio a través de la incorporación de las perspectivas indígenas e incluso quizá podríamos decir el partido se tomaba un poco en contra de España. Yo recuerdo alguna discusión con el buen Samuel diciéndole, mira Samuel, me parece que es importantísimo que se haga un trabajo así, pero no debemos anunciarlo como la ópera de Vivaldi, sino basado en la música que Vivaldi escribió para un libreto distinto. Porque Vivaldi efectivamente no compuso a partir de la visión de los vencidos ni era lo que se proponía. Entonces, cuando se hacen este tipo de intervenciones que a mi juicio son perfectamente legítimas, las limitaciones a mi modo de ver son tan solo dos. Una, que no se vulneren los derechos autorales y por supuesto los derechos de Vivaldi o de Alviz de Giusti estaban más que extintos siendo autores fallecidos en el siglo XVIII. Que no se vulneren derechos autorales. Segundo, que se hagan bien las cosas. Es decir, que el resultado sea bueno. Si el resultado es bueno, pues adelante con una reinterpretación, adelante con una intervención directa para poder utilizar un material artístico preexistente para decir de otra manera otra cosa. Pero vamos, la utilización de un material artístico preexistente no es en forma alguna ilegítima. Lo que no me parecía adecuado es que se anunciara que un nuevo libreto correspondía con la ópera de Vivaldi. Porque Vivaldi no utilizó un libreto con base en las maravillosas investigaciones que nos legó don Miguel León Portilla y que conocemos justamente con el título genérico de La visión de los vencidos. Entonces, lo que hay que decir en esos casos es que con base en música preexistente se hace un espectáculo imaginado por tal o cual director de escena, director musical, etc. Es decir, el equipo creativo es distinto. Se utiliza música de Vivaldi preexistente, pero no es la ópera de Vivaldi. Porque la ópera, y esto es a lo que quiero llegar, la ópera nunca es música a la que se le añade la letra. No es música a la que después se le pone un texto, sino que las óperas se componen a partir de un texto y una idea dramática. Existe un planteamiento dramatúrgico, se elabora un texto y después se compone la música. Por supuesto, puede haber matices para ajustar algún fragmento musical, alguna cadencia musical para un tipo de expresión determinada, para una métrica requerida, pero debemos entender que la ópera surge de un planteamiento dramático y la música expresa ese planteamiento dramático. Está la fuerza de la música que hay buenas óperas con libretos mediocres. Las mejores óperas tienen muy buen libreto y muy buena música, pero no hay ninguna ópera relevante que tenga un buen libreto y mala música. De ahí que sea tan importante, a mi juicio, por honestidad intelectual, distinguir las cosas y precisar cuándo estamos utilizando, para decir otra cosa, un material preexistente y no presentarlo como de autoría original, porque no era el caso. Por otra parte, ya les he comentado que la repercusión de la novela de Alejo Carpentier, que por cierto fue publicada por primera ocasión en México por siglo XXI, en 1974, con cierto barroco, fue renovada, cobró nuevos bríos, con cierto barroco, simple y sencillamente por el hecho de haber reaparecido la partitura. ¿Qué queda ahora? Bueno, pues una noticia que acabo de leer el día de hoy, y es que el gran compositor Federico Ibarra, contemporáneo nuestro, está escribiendo con libreto de Enrique Serna, gran escritor, una ópera sobre la conquista. Lo celebro de antemano porque estamos hablando de dos creadores significativos, Enrique Serna como escritor, y Federico Ibarra, que es uno de los más notables compositores de ópera de Iberoamérica, y desde luego uno de nuestros grandes autores. Y enhorabuena que finalmente haya un compositor mexicano de nuestro tiempo, que se aventure a tratar un tema de suyo polémico. Es muy difícil que se pueda satisfacer la perspectiva de todos en un asunto que todavía resulta contestado por doquier, pero creo que es indispensable que desde la creatividad de nuestro país, nos ocupemos de un tema fundacional de la identidad cultural de nuestro país. Había yo dedicado prácticamente 70 minutos a la exposición, y estamos justamente en estos 70 minutos para poder tener con cierta holgura la parte final de esta exposición, con preguntas y respuestas. Por supuesto, me hubiera gustado muchísimo que de contar con más tiempo, pudiéramos ver fragmentos, esta conferencia existe en una versión de cursillo, de tres o cuatro sesiones justamente para poder detenernos con ejemplos musicales, pero como verán ustedes, hemos hecho un repaso, un tanto abuela pluma, pero creo, espero, elocuente de la importancia del tema en estos cuatro siglos y pico de historia de la ópera, y justamente haciéndolo en vísperas de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y la rendición de Cuauhtémoc. Entonces, no sé, Edith, si pudiéramos pasar a las preguntas y respuestas. Por supuesto, aprovecho para agradecer a todos los que han estado conectados con esta conferencia. Espero que haya sido ilustrativa y que haya aportado nuevas luces al conocimiento de nuestra propia historia a través de este fenómeno artístico universal. Adelante, Edith. Muchas gracias, maestro. Fascinante el recorrido que nos ha hecho a través de la historia de la ópera y con el tema de la conquista. Tenemos algunos saludos. Voy a empezar por ellos rápidamente. Pues nos saluda el maestro Alfredo Arcos de la Corresponsabilidad de Nuevo Laredos. Permítame replicar que saludo con gran cariño al querido Alfredo. Un abrazote, Alfredo. Marta Latapi también nos dice, buenas tardes, maestro Sergio Vela. Saludos. Gracias, querida Marta. Igualmente, un beso. De la Corresponsabilidad de Cuernavaca, Lía Gutiérrez. Formidable el análisis de la conquista a través de la ópera. Gracias. Y felicitaciones. Muchísimas gracias. Maguín Pérez de Cervantes de la Corresponsabilidad de Reynosa. Muchos saludos, maestro Sergio Vela. Gracias, Maguín. Muchísimas gracias. Jorge Lozoya. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, erudito y gentil. Gracias. Muchísimas gracias. Marta Latapi. Estupenda conferencia. Muchas felicidades, maestro Sergio Vela. Gracias al Seminario de Cultura Mexicana por acercarnos a este valioso conocimiento. Gracias, querida Marta. Muy bien. Y ahora pasaría a las preguntas que están por aquí también en el chat. J.A. Nieto nos dice gracias por el evento y pregunta si se presentará en México la ópera de Vivaldi sobre Motezuma. Bueno, la ópera ya ha sido presentada, entiendo, en dos versiones. Una más apegada a lo que escribió efectivamente Vivaldi y esa propuesta que Samuel Maynes hiciera hace aproximadamente tres lustros, quizá un poquito más. Sí fue presentada, fue presentada en el Teatro de la Ciudad y recientemente fue retomada en un espectáculo que se hiciera en el Zócalo, justamente en ocasión de los 500 años del encuentro entre Cortés y Motezuma. Confieso que esta última ocasión yo no la pude ver, no estaba yo en Ciudad de México cuando se presentó. Sin embargo, bueno, pues me parece que es una ópera que sin duda habrá de figurar de nuevo. Y de hecho entiendo que la ópera, la de Ground, va a formar parte de la programación de la ópera de Bellas Artes en cuanto se normalice la situación de funciones en el Palacio de Bellas Artes. Entiendo que está prevista y programada. Muy bien. El maestro Alfredo Arcos pregunta, ¿a qué atribuir que haya sido Moctezuma y no Cuauhtémoc, un personaje sin duda más dramático, el elegido por los creadores de ópera como protagonista de aquel episodio? Qué bueno, querido Alfredo, que haces esta pregunta, porque me parece que solemos centrar la atención en Cuauhtémoc, en México, porque la historiografía oficial ha favorecido al héroe derrotado. En lugar de buscar una reconciliación, se hace con frecuencia un denuesto de Cortés y una exaltación de Cuauhtémoc sin demasiados matices. Creo que todas las figuras históricas, seres humanos de carne y hueso en su momento, tuvieron matices en su conducta. Lo que hay, a mi juicio, es que la figura de Moctezuma es dramatúrgicamente mucho más rica, porque Moctezuma vive un conflicto desde el inicio. Moctezuma vive los vaticinios, vive el temor, espera con ansiedad. No solamente eso, se siente atraído y al mismo tiempo temeroso. La figura de Moctezuma es, en términos teatrales, mucho más rica en facetas, y esto ha sido amplísimamente explorado. Yo tengo para mí, y lo afirmo quizá con cierto atrevimiento, que la mejor tragedia escrita en el teatro mexicano es Moctezuma II de Sergio Magaña. Y Moctezuma II de Sergio Magaña ocurre la víspera, es decir, la noche del 7 al 8 de noviembre de 1519, con Moctezuma angustiado y al mismo tiempo expectante de lo que va a ser su encuentro con el señor Malinche, es decir, Cortés, al día siguiente. Un encuentro que ocurrió en lo que hoy es la iglesia de Jesús Nazareno, ahí en la calzada Pino Suárez, y que efectivamente implicó un gran conflicto. Ese Moctezuma II de Sergio Magaña, a mi juicio, es uno de los textos más deslumbrantes del teatro mexicano, y creo que sin duda la figura de Moctezuma es riquísima. Y creo también que frente al hecho de la rendición de Cuauhtémoc, la imaginación y la historiografía europea se centró mucho más en el héroe vencedor Cortés, que en el héroe caído Cuauhtémoc, y desde luego en el monarca, que era dueño prácticamente del valle de Anáhuac y de todos los territorios vasallos, es decir, era un imperio. Entonces el emperador Moctezuma resulta mucho más atractivo para los creadores europeos que la figura de Cuauhtémoc. Sin embargo, me parece significativo, y por eso lo subrayé, que la primera ópera mexicana sobre el tema, el menos relevante, sea el guatemocin de Aniceta Ortega. Muchas gracias, maestro. Mónica Mendoza nos pregunta, ¿hay alguna novela que muestre cómo era la ópera en sus primeros tiempos cortesanos? Pues más que novela, hay muchos libros de historia de la ópera. Hay algunas obras que, hay una novela muy bella que se llama La novela de la ópera, de Franz Werfel, pero no muestra esto. Se trata de un hipotético encuentro furtivo entre Verdi y Wagner. Wagner no se entera. Verdi ve a Wagner en Venecia, justo antes de la muerte de Wagner. Y la muerte de Wagner estimula a Verdi a volver a escribir. Esa es una bellísima novela, pero digamos que lo que hay son historias de la ópera. La de Roger Allié es estupenda. La editada por Stanley Sadi es buenísima. Donde se hace el recuento de cómo se presentaba la ópera. Y hay un libro de reciente elaboración que se llama Una historia social de la ópera, que sin que sea un texto literario, no es una novela, conviene mucho leer para saber cómo iba la gente a la ópera. La historia social de la ópera. Una historia social de la ópera. Se llama y se encuentra en español. Muchas gracias, maestro. El maestro Alfredo Arcos también pregunta. Mencionaba un libreto de Antoni Artout. ¿Se trata del mismo poeta adicto a la mescalina que vagabundeó en nuestro país? Sí, Antoni Artout, que escribió mucho sobre México, es quien sirve de base al libreto que utilizará Wolfgang Rimm en la conquista de México, esa ópera de 1992. No es extraño que sea de 92, fueron los 500 años del descubrimiento de América o del encuentro de dos mundos, como le llamó don Miguel Leoportilla. Entonces, Rimm hizo esa ópera en 92 y es Artout, Antoni Artout, quien es utilizado como punto de partida para el libreto. Muy bien. Es este autor, sí. Ok. Aline Suárez nos pregunta, ¿cuántas óperas mexicanas hay con el tema de la conquista? ¿Y cuáles son los temas que predominan en la ópera del siglo XXI? Bueno, a ver, óperas mexicanas sobre el tema de la conquista son tan pocas que en este momento yo he podido mencionar dos, Guatemocin de Ortega y la que está componiendo o va a componer, no lo sé, el buen Federico Ibarra con el libreto de Enrique Cerna. Prácticamente es un tema que ha sido pasado por alto, aunque hay varias óperas donde aparecen figuras del pasado prehispánico, precortesiano, hay varias óperas de corte nacionalista. Sin embargo, enfocadas sobre la conquista, escasean. Y no creo que podamos, honestamente, hablar de que haya un predominio temático en la ópera de nuestro tiempo. Hoy en día se han hecho óperas tan significativas como Death Men Walking, es decir, sobre el corredor de la muerte de condenados a la pena capital en Estados Unidos, o hacer una tempestad con base en el texto de Shakespeare, lo hizo Thomas Hades. Se hizo una ópera sobre aquella chica que fue modelo de Playboy que murió brutalmente asesinada, se acaba de hacer una gran ópera sobre el ángel exterminador, con base en el texto de Luis Alcoriza y de Luis Buñuel, y que resulta ser una ópera de veras notable. Hace no tanto, digamos, a finales de la década de los 80, se hizo una ópera sobre Nixon en China. Entonces creo que vivimos una época en la que cualquier tema puede ser operizable, si me permiten, el feo neologismo. Parece que ya no hay preguntas, maestro. Pues, Edith y todos quienes nos han acompañado, les agradezco muchísimo. Por supuesto, agradezco a Ricardo y a Verónica, de nuestros colaboradores en comunicación en el Seminario de Cultura Mexicana, por su asistencia. Y bueno, pues les agradezco a todos su interés en este tema, sus comentarios, sus felicitaciones son muy estimulantes. Edith, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, maestro. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y una vez más, agradecimiento a la Coordinación de Bibliotecas del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y a la Corresponsalía de Nuevo Laredo, que en esta ocasión fue la invitada especial. Y a todas nuestras corresponsalías que estuvieron por aquí con nosotros, Orizaba, Cuernavaca, Reynosa, y todas las que están por aquí acompañándonos. Gracias, maestro. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Alfredo, por su labor como corresponsalía invitada.